Quería hablar contigo, porque me preocupan un poco la media de tus calificaciones. Te percibo algo ausente y me he preguntado si estarías bien. ¿Te sientes a gusto en la escuela? ¿Tienes amigos? Solo mi hermana y Bart. Holly, ¿se meten contigo? A veces. Pero no cuando está mi hermana. ¿Cómo te sientes al respecto? No sé. No creo que... me provocan lástima. Holly, sé que esta pregunta puede sonar extraña, pero se oyen muchas cosas por ahí fuera. ¿Te llaman la bruja? No. No. ¡Gracias!